Miedo no, no tendré, oh, 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 no estaré Just as long, and you stay, stay by me And darling, darling, stay by me, oh, stay by me, oh, stay Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas del cielo caigan No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, y no lloraré, oh, aún llena a ti Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stay by me, oh, stay by me